¡Muy buenas a todos amigos de los percebes ecosistemas de la Marsala! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? ¡Bienvenidos de nuevo al canal! ¡Bienvenidos a Death Island! 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 Bueno pues bienvenidos a una nueva serie del canal ¡Bienvenidos a Death Island Definitive Edition! Bueno, a ver, esto es una edición que sacaron después del juego completo, ¿vale? Y básicamente tiene un poquito de mejores gráficos y tal, pero creo que por lo que estoy viendo no tenemos los 60 FPS. De todas maneras, vamos a echarle un ojo a este juego. Tenía en mente subir State of the Kite, de hecho ha sido el que ha ganado en la lista de series State of the Kite, pero como ya sabéis lo está subiendo Back Fernandez, ¿vale? Y como casi todos sois suscriptores también de él, dije yo, pues para qué vamos a subir lo mismo. Sería un poquito tontería porque tiene, digamos, una historia y es un poco tontería seguir la historia con las dos personas. De todas maneras, State of the Kite no va a salir, por desgracia, la segunda parte muy rápido, ¿vale? Yo creo que tendremos que esperar a octubre-noviembre, no lo sé, ¿vale? Yo no tengo ninguna información, pero yo calculo que más o menos octubre-noviembre saldrá la segunda parte de la franquicia. Así que tendremos tiempo de sobra una vez que termine Back, le daremos un descansito y lo recogeremos con mods, ¿vale? Tendré el State of the Kite con mods, un poquito más de dificultad. Y nada chicos, bienvenidos a Dead Island. Vamos a darle, pues, nueva partida individual, ¿vale? No lo voy a jugar en cooperativo, ni por internet, ni nada. Y vamos a escoger personaje. Yo este juego lo jugué en Xbox 360 hace la hostia de años y no lo llegué a terminar. Lo jugué en cooperativo con mi mujer y la verdad es que no lo llegué a jugar entero. En esa partida empecé con Logan, ¿vale? Que es experto en armas arrojadizas. Creo que era jugador de algo, jugador de béisbol o algo así. Aquí tenemos a Purna, que es experta en armas de fuego. Sean, experta en armas afiladas. Y Zambi, que es un rapero que solamente tiene una canción, que si no me equivoco es la que escuchamos en la intro, por cierto, que me encanta. Y, pues, no sé muy bien a quién escoger. Esta es un poco débil. Las armas de fuego en este juego no son muy tal, ¿vale? Casi lo mejor que hay son las armas de melee, cuerpo a cuerpo. Es que no sé muy bien, estoy indeciso. Yo creo que me voy a escoger a Sean. Mirad lo que os digo. Me voy a escoger a Sean. Que no la escogí en el otro, en la otra partida. Artes marciales. Vale, bien. Vale, vamos a jugar en One Punch Mode. No sé qué coño es eso. Uy, a jugar. Yo voy a darle para adelante. Y punto. No sé qué es eso de Watch Punch. Ah, mira, sí, sí, tenemos los 60 FPS. Lo único que no los teníamos en... En el menú. O sea, en el vídeo principal. Bueno, pues como habéis visto, estamos en una discoteca. No vinimos para cama porque veíamos cosas raras. Pensábamos que estábamos borrachos. Pero la realidad iba a ser otra. He encontrado carne explosiva, por cierto. Espera un segundo. Vale. La sensibilidad del averno. Tenemos aquí el inventario, ¿vale? En este juego tenemos crafteos también. Pero es a través de un banco de trabajo, si no me recuerdo mal. Tenemos las misiones, tenemos el mapa, que de momento no lo tenemos disponible. Y un árbol de habilidades. Furia, combate y supervivencia. De momento no tenemos puntos ni nada. Acabamos de empezar, lógicamente. Así que no tenemos absolutamente nada. Ni armas, ni varios, ni incoleccionables. No tenemos nada de nada de nada. Mira, tenemos carne explosiva, cebo de carne. Modificación de choque contundente, que esto es para un arma. Y una modificación de estripado. Estos son los planos que tenemos, ¿vale? Serían como las blueprints. Bueno, pues nada. Podemos pegar puñetazos. Tenemos estamina. Válgame Dios. Por favor. Abra us... ¡Ah, coño! Para, para, que es la F. Tú, le estaba dando la E. Vale, podemos echar un vistazo a estas mochilas. Que, por cierto, tienen dinerillo y tal. Voy a hacer un pequeño cambio, chicos. Pues no, no voy a hacer cambio ninguno. No iba a poner el usar en la F. En la E, perdón. Que lo tengo mucho más, más cómodo para mí. Pero... Pero luego la patada la nos cambiaría de sitio. Entonces, bueno, ya miraré a ver qué configuración, qué configuración pillamos. Bueno, lo primero, coger todas estas mochilitas que tenemos por aquí, ¿vale? Y vamos a echar un vistazo qué más encontramos por aquí, por la zona. Lo primero, lutear, ¿vale? Coger cositas y todo eso. Como en todos los juegos de supervivencia. Vamos a abrir. Aquí tenemos cinta. Y aquí no tenemos nada. Recogido cinta. Y aquí en el baño. Tenemos más dinerillo. Y ya podía haber algo, ¿eh? Pero no hay nada. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir a todo esto? ¿Por aquí? No, por aquí no. Por aquí tampoco. Por aquí hemos... Hemos venido. Era nuestra habitación. ¿Esta era nuestra habitación? ¿O era esta del fondo? ¿What? No. ¿What the fuck? ¿Cosa ha pasado? ¿Chatarra? Parece que os han mordido. Bueno, vamos a seguir cogiendo cositas por aquí. Gas para mechero. Basura electrónica que es muy importante para hacerse después las armas. Y demás. Y ahora sí, nos vamos al liro. No sé muy bien qué coño estoy haciendo. Yo lo estoy dando al ratón para arriba y para abajo. Pero no sé muy bien si era así. Pero a mí, bueno, me ha funcionado. Mira, alcohol. Púlsate para encender y apagar tu linterna. Vale. Bueno, esto tendré que andarme con cuidado. Que luego, ya sabéis, como soy yo con las linternas. Igual que con los cascos de minero. Luego no me acuerdo nunca de apagarlos. A ver. Más mochilitas por aquí. ¿Qué tenía ahí? Un reloj de pulsera. Hombre, eso nos vendrá bien para saber en qué hora estamos. Ahí por aquí. Otro baño. Hombre, a ver. Yo ya quiero dejar de lootear. Quiero irme a lo que viene siendo la misión principal. Venga. Pero es que aquí tenemos que aprovechar. Porque aquí tenemos un montón de loot. Y lo vamos a necesitar ahora al principio. Así que tenemos que... Creo que es por aquí, ¿eh? No hagáis caso. Válgame Dios. No era por ahí. La señorita. No hace ruido ni nada al meter patadas. Dios mío de mi vida. Vale. Por ahí, dinerillo. Normalmente nos va a salir dinero, ¿eh? Luego nos va a valer un montón para... Para mejorar cosas y para comprar cositas. Vamos a tener mercaderes. Vamos a tener un poquito de todo. El juego, para su época, estaba muy completo. La verdad es que estaba muy entretenido. Por lo menos el tiempo que lo he jugado. Me gustó bastante, la verdad. Y tenemos la isla. Está muy guapa, por cierto. Gente muriéndose por ahí. Nosotros lo escuchamos. ¿Os imagináis? Estar en un hotel y que de repente empieza a caer gente del piso de arriba. Es un poco como... ¿What? ¿Qué pasa ahí, compadre? Bueno, a ver. Oye. Quiero ya un arma. Quiero dejarme ya de tanto luteo y tanta mierda. Quiero reventar cabezas ya, zombies. Quiero romper bocas, zombies. Y venga dinero. Una batería grande. Pegamento. Y más dinerillo. Vale. El ascensor está hecho una mierda. Tenemos otra maleta. Por favor. Alambre. Importante. Importante eso. Vale. Y tenemos una... Como bien veis, ahí abajo a la derecha del mapa. Tenemos... Bueno, una línea que nos va marcando a dónde tenemos que ir. Pulsa mayúsculas para esprintar. Encuentra el ascensor. Bueno, el ascensor está abajo. No lo veis. Está pillado. Vale. Por aquí podemos entrar al ascensor. Por favor. ¿Por qué digo ascensor? Me he quedado ahí un poco pillado. A ver. ¿Quiere abrir usted la compuerta, por favor? Muchas gracias. Venga. Ahora vamos para adentro. Un salto impecable. Sí. Yo hubiera ido un poquito más despacio en el salto. Sinceramente. ¿What? Tú, loca. Levanta. ¡Levanta! Vale, ahora estamos aquí encerrados. Tenemos la cámara ahí. Vale. Sí. Mucho mejor. Ok. Venga. Busca un almacén de mantenimiento al final de pasillo. Yo que tú me movería. Vamos. ¿Y por dónde, hijo puta? Por aquí. Ah, por aquí. Control para agacharme. Vale. Y ahora tenemos que ir al almacén. Se ha soltado ahora de repente. Volvemos a tener aquí cositas. Tú, 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 tú. Dame cositas. Dame cositas. Es que yo sé. Yo sé. Que me acuerdo. Que cuando yo lo jugué. Luego me arrepentí un montón. De no haberme parado más. En estas maletas. Que hay aquí al principio. Batería, cinturón. Esto todo nos va a venir de maravilla. Me cago en tu puta vida. ¡Corre! ¡Corre que no tenemos nada! ¡Madre mía! Vale. ¡Eh! ¡What! ¡Hija de puta! ¡Esa era la del baño! ¡Hija de puta! Vale. Nosotros estamos... Somos inmunes. Vale. Somos inmunes a la infección. Joder. Como me pegues con el bate. Te abro el canal. ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que te escucho! ¡Oí! Te voy a meter el bate por el... ¡Ah! Menos mal. ¿Y qué quieres que te haga yo, hijo de mi vida, Dominic? A ver, ¿qué tenemos aquí? Información. Estrato del Banoi Herald. Vale. Te acercarte a Simoil. Bueno, a ver. Coño, aquí la peña está... Fatal, eh, tío. Están todos... Todos jodidos, hombre. A ver. Es normal. Por cierto, no puedo coger nada por aquí. Yo quiero algo para hacer de arma. ¿Qué quieres tú, Margaret? ¡Eh, que sois muchos! Vale. Tranquilos. Tranquilos. Ya voy yo a por él. A ver. Dadme ni que sea este palo. ¿No me vais a dejar el palo? ¡Macho! Dame un remo, por lo menos. Sí, claro. ¡Qué remedio! ¡No! Pero si no me dejas... ¡Madre que te parió! Ahora sí me deja. Vale. Muy bien. Uno, dos, tres. ¡Venga, va! ¡Venga, hombre! Que esto me lo meriendo yo. No ves que yo vengo del Seven Days. ¡Venga! Pero qué cojones, tío. Que no me has dejado ni... Déjame controlar a mi puñetero macaco. ¡Ahora! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Deja a mi colega! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Venga! Rematando por ahí. ¡Tú! ¡Al suelo! ¡Ahí estamos! ¿Qué coño? ¡Ah, vale! Que así lo puedo lanzar. Ok. Bien. Vamos a por este. ¡Eh! ¡Deja al colega! Criticazo que te has llevado. ¡Venga! ¿Alguien más? Voy a cogerle la pasta a estos. ¡Ya está! ¡Gi, hombre! Si es que a mí me dais un remo si yo me volé a Seven Days, tío. Esto está... Esto está hecho. Gracias, Sinamoy. Muchas gracias, compañero. Bueno, luego es mucho más libre, ¿vale? De quitar las misiones principales que tienen algún que otro vídeo. Es mucho más libre. Mundo abierto. Mira, ahí está. Todos los personajes. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Hola? Nosotros estuvimos atacados. Escucha, tu amigo de los hoteles está enveje. Estabas bien sobre él estar inmunos a esta cosa. Si no hubiera sido para él, no hubiéramoslo. Quizás ahora podemos guardar hasta que la ayuda llegue. No hay ayuda. Esta cosa no puede parar. Víjate a quien me llevó a mi vida. Tienes que salir de ahí y te puedo ayudar. Puedo arreglar la transportación. Por aire, por el mar. Pero primero tienes que llegar aquí. A mí. Vale. A ver, tranquilo que te va a dar un intus. Vale. Bienvenidos a Banoy. Tienes puntos de habilidad disponibles. Y pulsamos la U para gastarlos. Bien. Vamos a pensarlo un poquito. Tenemos furia. ¿Esto qué sería? Aumenta el máximo de salud. Cuando la ira sangrienta está activada. Madre mía. Rabia obtenida. Esto es que nos da más rabia. Vamos acumulando. Creo que tenemos un contador de rabia. Y cuando llegamos al máximo. Creo que desatamos la ira. Y las hostias que metemos son como especiales o algo así. Creo, eh. No lo sé. Estoy hablando todo ahí ahora. Al saltar causa daño adicional. Aumenta el daño con armas afiladas. Pues esto es interesante. Aumenta la durabilidad de las armas afiladas. Muy interesante también. Disminuye la penalización de dinero al morir. Eso es un poco igual ahora mismo. Matar aumenta la resistencia. Eres menos propenso a traer la atención de los... Matar aumenta la resistencia. Esto es muy, 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 muy... Muy bueno, eh. Primeros auxilios. Los botiquines. Bueno, claro. Ahora mismo solo nos podemos coger esto. ¿Qué coño, tío? Si estoy aquí. Bueno, tiene un montón de cosas. Bastante interesantes. Pero de momento voy a irme por aquí, eh. Aunque ahora mismo no me valga de nada. Pero esto, esto sí me va a valer. No me lo puedo poner todavía. Pero esto sí me va a valer bastante. Y en el inventario ya tenemos bastantes cositas. Ver, ahora mismo de armas tenemos un remo nada más. Extrato del vanoideral. Esto es Papueno Guinea. Uno de los países menos explorados del mundo. Se cree que existen numerosas especies de plantas y animales. Por descubrir en el corazón del país. Vale, son planos de la isla. O sea que ahora ya tenemos el mapa, ¿vale? Por lo menos de una parte. Y luego todo esto lo podemos utilizar para craftear. ¿Vale? Se necesita, por ejemplo, para carne explosiva y demás. Eso luego lo podemos craftear en las mesas. ¿Ves? Ahora tenemos desbloqueado esta zona del mapa. Y luego vamos desbloqueando todas las zonas. Vale, yo estoy haciendo esto para la gente que nunca lo ha jugado. ¿Vale? Supongo que mucha gente de vosotros lo habréis jugado ya. Pero para la gente que no lo haya jugado, pues esto es así. Vale, ¿y ahora qué? Tengo que hablar con Sinamoy. Lo que os decía, somos inmunes, ¿vale? Inmunes a la infección. Vale, tendremos que ir a la radio, lógicamente. Pronto llegará el monzón. Ojo. Vale. Tenemos que ir a una estación de socorro. Aquí vamos a ir estableciéndonos en estaciones, en bases, ¿vale? Vale, dificultad. Dos calaverillas. Vale, empezar ahora. ¿Por qué no? Claro que sí. Venga. Tarjeta de acceso para cruzar la puerta de seguridad. Vale. Está en mi habitación. Joder. Está en bungalow 11, junto a las piscinas. Vale. Ok, tío. Tenemos que ir al bungalow 11. Coger la tarjeta y supongo que volver otra vez a junto del señor Sinamoy. Para que nos diga, por cierto, ¿cómo está este palo? 26,4 y el equipado está exactamente lo mismo. Vale. El mío no está dañado. Eso es importante. Y esto, palo de escoba destrozado, nos lo llevamos con nosotros. Esta gente no tiene nada más. Podemos saquear a los zombies. Normalmente tienen dinero, nada más. Y la bebida y cosas de estas las podemos beber, pero no las podemos llevar en el inventario. Así que, bueno. Vamos a subir por aquí, por estas escaleras. Podríamos echar un vistazo por aquí para coger más cositas y tal. Pero yo creo que por hoy ya tuvisteis bastante luteo, ¿no? No sé si allí, en el cofre aquel... Eh, sube para arriba. Creo que en este cofre había cosas chulas. Creo, ¿eh? Mira, ahí está. Una palanca... Que tiene... Más duración que lo que yo tengo, creo. Espera un segundito, que vamos a mirarlo. Vamos a ver las estadísticas. DPS. DPS, creo que es la cadencia, ¿vale? La velocidad con la que pegamos. Fuerza 43 y durabilidad 14. Y la palanca tiene... Eh... ¿Esto se va modificando? Sí. Y la palanca tiene 25 de DPS, 68 de fuerza y 34 de durabilidad. Esto tiene 26... Pues, por supuesto, nos vamos a poner la palanca. Aunque no sea... Tampoco la leche, ¿eh? Pero esto nos lo vamos a equipar... La palanca, ¿cómo coño nos la equipábamos? A ver, aquí. Palanca. Eh... Ahí. Aquí. Aquí nos ponemos la palanca. Y... El remo... En el izquierdo. Uy, what the fuck. Perdón. El remo aquí. Eso es. El remo ya lo tenemos a la mitad. Está hecho una mierda ya. Eso es. Muy bien. Pues... Continuamos. Joder, se ve demasiado clarito esto, ¿eh? Me tendré que bajar al brillo, supongo. Bueno, si no lo veis bien o lo que sea, me lo vais diciendo. La verdad es que el juego va a unos 60 FPS constantes. Lo cual es de agradecer actualmente. ¿Vale? Lo que pasa es que para mí tiene demasiada oclusión del sol. ¿Vale? De los rayos y tal. Para mí tiene demasiada. Mira qué guapo. Piezas de motor. Eso me puede venir muy bien, ¿eh? Me he saltado un par de... De mochilas. Sé que tenemos algunos ataques especiales. Pero ahora mismo creo que no... Creo que no los tenemos. O no disponemos de ellos. Y si disponemos no me doy cuenta. Vamos a echar un vistazo por aquí. Siempre. Siempre, siempre, siempre saqueando, looteando y mirándolo todo, ¿eh? Es muy importante eso, que luego nos puede hacer bastante, bastante falta. Oye, ¿tú estás muerto o te tengo que meter un palo? No, estás muerto. Bien, al lado de la piscina, dijo el colega. La piscina está aquí. Vamos a darle a este antes de que se levante. Voy a ser el demonio. Hay diferentes tipos de zombies también. Joder, qué manía con beber. ¡Eh, eh, eh! ¡Madre mía! Hay diferentes tipos de zombies. Hay como jefes, ¿vale? ¡Eh! Quieta. A ver. ¡Uh! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Hijo de puta! ¡Uh! Venga, venga, va, 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 va. Arriba, arriba, arriba. Hay que tener mucho cuidado con la estamina. Ven. Y es algo que no estaba mirando ahora mismo. Y casi me cuesta la puta vida, ¿eh? Hay un tío allí. No sé si tenemos algo para curarnos. Supongo que sí, pero ahora mismo no me doy cuenta. No sé si ahora es cuando tenía que probar la bebida energética. Creo que quedaba una por aquí. Eh. No sé por dónde vi yo una. Y tendríamos que probar, porque la bebida energética no recuerdo si nos recupera la estamina. Que sería medianamente lógico. Ah, mira, un cuchillo. Maravilloso. O si nos recupera... Tuvería pesada. Eso también lo podemos coger. Un martillo. Yo de momento lo voy llevando todo hasta que me diga que no puedo llevar más. Eh. Eso. Quería saber si la bebida energética... Perdonadme. Si me... Ya sé que no estoy yendo al sitio. Pero quería saber si eso me recuperaba un poquito de vida. Y ahora... Llego media hora encontrándome bebidas. Y ahora que la busco, pues no las encuentro. Ya sé que tengo que ir para abajo. Bueno, pues nada. Vamos a seguir por donde nos manda. Y ya lo... Ya lo probaremos en otro momento. Venga, hombre. Salta. No sé si darle también más... Más campo de visión. Que creo que se puede. ¿Eh? ¿Qué tal? A ver. Distancia de visión. Vale. Le hemos dado un poquito más. Para que se vea todo un poquito mejor. Vale. Y el bungalow debería estar... ¡Oh! ¡Qué susto me has dado! ¡Joputa! ¡Quédate ahí! ¡Coño! ¡Qué susto me has dado! ¡Joputa! ¿Qué había aquí? ¿Un cóctel molotov? Vale. ¡Venga! En toda la cabeza. Y ahora que está en el suelo, lo rematamos. Claro que sí. Un cóctel molotov hemos cogido ahí. Vale. Pues lo podríamos equipar, ¿no? Cóctel molotov. Y esto lo podríamos equipar en la secundaria para... Creo que con el clic izquierdo lo podríamos tirar. Pero bueno. De momento no lo voy a poner porque la liaré seguro. ¡Eh! ¡Tú! ¡Pasa! ¡Pasa para el suelo! A ver si me gusta que te quedes ahí. Estás más guapito. Vamos a por este. ¡Eh! 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 ¿Qué coño? Es que me ponía ahí algo y no sé lo que era. ¡Uf! 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 A ver... ¡Qué coño! ¿Pero qué cojones el hijo puta este? ¿Con tu vida? Vamos a mirar a ver si tenemos algo para curarnos, gente. A ver... Alcohol. Tenemos alcohol. Con el alcohol supongo que nos curaremos. Eh... ¿Y cómo lo consumimos? ¿Lo tenemos que colocar en un slot a lo mejor? Sí. Pero creo que... Con esto tiramos. Y con esto... Creo que lanzamos las cosas. Lo que nos es... Ahora... ¿De qué me sirve el... El otro slot? Me haría falta recuperarme un poquito de vida. A ver... Bebida refrescante estas. Vamos a mirar a ver la bebida energética. Sí. Nos recupera la vida. Pues ya está. Venga. Andando. Ese... Voy a pasar de él. Voy a pasar de él que... Vamos bastante tarde en la misión. Ya tendríamos que haberla hecho hace un ratillo. Así que... Vamos para allá. Venga. También si queréis dejarme por los comentarios. Gente que lo haya jugado pues recientemente o algo. ¿Qué coño? Este no está hasta vivo. Tío. ¿Qué coño haces ahí colgado? ¡Ey! ¿Qué vienen, tío? Hostia. Mi mujer, mi padre, mi propio hermano. Se los tuvo que cargar a todos, tío. Ay, mía. Tiene que ser jodida la cosa, ¿eh? Tiene que ser jodida. Oye, Ted, ¿qué? ¿Quieres venirte conmigo o te quedas aquí llorando? ¿O te pego? También te puedo pegar, ¿eh? Te pego. Bueno, nada. Ted se quiere quedar ahí. Está jodido el hombre. Y nosotros tenemos que coger por aquí. No, por aquí no. Por aquí. Dios mío, lo que estoy cogiendo ahí. Menos mal que pronto nos vamos a encontrar con un banco de trabajo. O eso espero. Es para allí. Es el once. Eh, quita. El once es este, ¿no? Sí. A ver, ¿por dónde entramos? ¿Qué coño? Señorita. Pero, ¿cómo me da? Señorita. Quita, quita, quita. Dale. Dale, coño. Antes de que se levante. Uf, ahora la estamina. Por eso os dije que el puntito ese de robar estamina cuando matas es muy importante. Vamos a beber una bebidilla. Venga. Y a buscar la puerta de esta mierda que no sé ni por dónde está. Bueno, la puerta estaba allí, pero no me dejaba entrar por ahí. A ver si por aquí. Tampoco me deja entrar. ¿No es aquí o qué? Juraría que sí, ¿no? Sí, cojones. Es ahí dentro, tío. A ver por dónde quieres que entre. ¿Tengo que romper la puerta o algo? No, en principio se debería abrir. Vamos a buscar otro sitio por donde entrar. Ah, coño. Si era aquí. ¡Uy! ¡Caminante! Deja de caminar. Vale. Una grabación. No me entiendo. No me he enterado de nada. O sea... ¡Eh! ¡Coño! ¡Cago en tu calavera! Cabroncete. Tu arma está destruida. Tenemos que cambiar de arma. Esta no la podemos reparar. Ahora mismo, luego en el banco de trabajo la podremos reparar. 36, 34. No tenemos nada ahora mismo que pegue tanto como... Como nuestra palanca, ¿eh? Nuestra palanca... Pega. ¿Dónde está la palanca? Aquí, palanca. Pega 68. Es que pega la hostia la palanca. 43, 34, 29. Estos son 58 y 26 de... Bueno, a ver. Venga, vamos a poner el martillo. A ver qué... A ver qué tal se porta con nosotros el señor martillo. A ver, la tarjeta. Que no me la dejó coger la cabrona esta. Por aquí ya no tenemos nada más que coger. Y ahora tenemos que volver a donde estábamos junto del otro. Ya podía haber por aquí unos antibióticos o algo, tío. No tener que andar buscando botellas cada vez que necesito algo. Joder, dinero hay por todos lados, ¿eh? Macho, vamos a dejarle la musiquilla para que vengan los zombies. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué te pasa, hijo de mi vida? Si quieres, vente. O sea, no hay más. O te quedas ahí o te vienes conmigo. Una de dos. Y está casi sentenciado que te vas a quedar ahí. Así que no me llores. ¡A llorar a Jerusalén! Cago en la puta que parió, tío. ¡Hostias! Esto no pega, ¿eh? Esto no pega a nada. Y no tenía ganas yo de enfrentarme a muchos zombies. A ver si por aquí libro. Venga, va. Hombre, podemos siempre usar la tática de correr, ¿no? Pero no sé. No me gusta a mí eso, identificación. ¡Eh! Cago en tu padre, en tu padre me cago. Joder, es que vienen... ¡Eh! Joder, ahora sí que corro. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, coño! Cago en tu cabeza. Que corras, he dicho. Hostia, sé que si supiera tirar el puto cote del molotov. Pero es que no sé. A ver. ¡Buff! Que esto nos vamos a... Nos vamos a cansar antes de matarlo. Es que les estoy dando, tío. ¡Corre, corre! Ahora sí, uno menos. Y nos piramos para aquí. Tenemos que hacer... Coger un poquito de estamina. Ahí está. Otro menos. Y el otro o nos ha olvidado o ha pasado de nosotros un poquito. Vamos a pillar aquí. A ver si... Eso es. El otro no sé muy bien por dónde está. Por allí andaba. El otro, digo. Está esto petado. A ver. A ver. Desde ahí supongo que no me darás. Ahí está. Aguantar la estamina. Ahí. Ha fallado. Este es el momento. Aquí es que no hay un... Un momento en el que... En la R te cubres. No sé. ¡Uf! Dios. Le he roto la puta cara, tú. Zas en toda la boca. Vale. Os decía que los zombies aquí... Es un poco random. Se tiran a ti. Vale. Y no hay un... ¿Ves? Se tiran a por ti los cabrones. Y no hay un momento exacto para darles. Supongo que luego les iré pillando el tranquillo. Pero ahora mismo no tengo yo un momento exacto para saber darles. Coño. Pero... Por aquí. Había tanto zombie cuando vine. ¡Tú! Toma, chaval. Te he roto la mollera. A ver. ¿Qué cojones? ¿Será por la planta de abajo? Hombre, aquí me dice... Venga, hombre. Te cagas. Aquí me dice que tengo que ir para la playa. Cojones. Me está mandando por el quinto coño. Voy por aquí, para la playa. Si es ahí abajo, el chiringuito. Tengo que bajar estas escaleras. A ver. ¿No? Lo tengo que ir para aquí. Hostias. Por aquí a lo mejor me mato y tal, ¿no? Puede ser. Por aquí. Tenemos por aquí un caminito. ¿Eh? Unas escaleritas. ¿Por qué la tengo que andar liando siempre tanto? Por aquí podemos bajar, ¿no? ¡Ay, va a Dios! Ah, pues si no nos ha pasado nada. Estamos nuevos. Del paquete. Bueno, pues nada. Vamos a la... A la playuca. No sé cómo estamos de vida y eso. Vamos al chiringuito. Al chigre de los colegas. Que era para el otro lado el chigre, ¿no? Sí. Era para el otro lado. Era aquí, coño. ¿Este no es el chigre? Creo que sí, ¿eh? Que es este el chigre. ¿No era aquí? Sí. Cago en la leche. ¿Cómo estoy? Estoy fatal. Perdonadme, chicos. Perdonadme. Fallo mío, fallo mío. Vamos a cerrar la puerta. ¿Qué es esto? Bien. Lo he conseguido. ¿Qué te parece? Muy bien. Punto de control. Y... Modificación. Bate con clavos. Que nos la da por haber hecho la... La misión. ¿Vale? Y... Vamos a... Bueno, vamos a darle aquí. Tienes que encontrar la estación de socorro. Y comprobar que sea segura. ¿Me harías ese favor? Por supuesto. Pero... No. En este momento. Lo vamos a hacer... En el próximo vídeo. Por la playa. Es el camino más corto. Vale. Pues esto lo haremos. Pero... Lo haremos en el próximo vídeo. Y ya buscaremos nuestra estación. Donde nos quedaremos. Craftearemos un arma. Empezaremos a coger... Aquí hay coches. Y empezaremos a movernos por la isla. Empezar a explorar. Y empezar a mirar un poquito... Más el temita. ¿Vale? Esto era una simple toma de contacto. Y nada chicos. Espero que os haya gustado. Por favor. Sobre todo. Eh... Más que nada para saberlo yo. Dejadme por los comentarios. Que opináis. Si os gusta. Si no os gusta. Si nos está molando. ¿Vale? Eh... Me lo dejáis también ahí reflejado. Con un buen like. Y cualquier consejo que me queráis dar. También me lo dejáis por ahí. Por la pestaña de comentarios. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis. Lo dejáis con un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Dale a like! ¡Dale a like!